Bueno, vamos a información relevante, importante, ocurrida el día de ayer. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato admitió una denuncia que presentamos un grupo de periodistas y activistas de hechos de situación excepcional, así se llama, a fin de que se buscara ver la posibilidad, si esto meritaba una auditoría al Gobierno Municipal de Guanajuato y al Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato, por hechos que podrían constituir irregularidades y que habrían beneficiado a un particular, el empresario Jorge Antonio Rodríguez Medrano, dueño de TV8, TV Guanajuato, y a su familia que han tenido puestos públicos en estas dos dependencias y contratos además adicionalmente. Carmen Pizano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que después de revisar esta resolución de la Auditoría Superior del Estado, pues bueno, te puedo comentar que de entrada en el informe que envía tanto el presidente Edgar Castro Cerrillo, de manera conjunta con la tesorera y el director de desarrollo urbano, así como el que envía el organismo operador del agua, el Pumapá, dicen que niegan lisa y llanamente, así venía de manera textual, lisa y llanamente cualquier tipo de relación con Jorge Antonio Rodríguez Medrano, una relación que pudiera llevar a los señalamientos de que tienen trato privilegiado al momento de contratar publicidad, incluso darles contratos a familiares como a sus hijos, a su nuera, y además también señalan que no hubo, aparte del municipio dice que no hubo ninguna omisión deliberada en el cobro a la empresa Telecom por los años que no estuvo pagando el derecho de uso del diablo. ¿No le cobran por 10 años y dicen no hay omisión? Exactamente. Qué chistoso, ¿no? Y lo que me llama la atención es la prueba que presentan, que es el requerimiento de pago del día 28 de abril del 2018. Posterior a que les pidieran ese informe. Exacto, pero era un requerimiento de pago después de que se había publicado toda la información en diversos medios de comunicación, tanto nacionales como locales, entonces ellos dicen no, sí, es que no hay omisión porque ya cobramos, sí, pero ¿en qué tiempo estás cobrando, no? Tuvo que hacerse primero de manera pública. Y entonces comentarte, Arnold, que esto es lo que básicamente dicen los informes que presentó tanto el gobierno municipal que encabeza Alberto Azucerrillo como el organismo operador del agua, pero también mencionarte que hubo un informe que recibió la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que fue firmada por el síndico del ayuntamiento en su carácter de representante legal del órgano de gobierno municipal, Ramón Izaguirre, en el que primero dice o niega que... A nombre del ayuntamiento, ¿verdad? A nombre del ayuntamiento, efectivamente, como representante dice a nombre del ayuntamiento, yo te respondo, Auditoría Superior del Estado, que primero negamos que exista algún tipo de trato preferencial por parte del ayuntamiento para Jorge Antonio Rodríguez Medrano, pero por el otro también señala que ellos no incurrieron en omisiones porque finalmente que tenía la responsabilidad de hacer el Cobra Telecom son las distintas áreas que tiene el gobierno municipal, como la tesorería o la dirección de desarrollo urbano, y que a ellos como órgano de gobierno nunca les llegó informe alguno sobre la deuda que presentaba Telecom en las consideraciones que hace la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato comentarte que le da la razón al síndico y dice que efectivamente ellos están confiados en la información y en las acciones que puedan realizar titulares de las áreas correspondientes y tendrían que haber recibido la información. Después de hacer todo el análisis, revisar también las pruebas que presentaron ustedes, Verónica Cruz, tú y José Roberto Saúcedo Pimentel, pues determina en la Auditoría Superior del Estado que hay indicios que puedan presumir algún acto de corrupción o uso indebido de los recursos públicos y es por eso que se inician dos auditorías a través de este procedimiento de investigación de situación excepcional. El primero sería para el gobierno municipal que encabeza a Edgar Castro Cerrillo y bueno, ahí vendrían dos, una es por la omisión de Telecom y otra es por presunto tráfico de influencias y beneficios especiales para Jorge Antonio Rodríguez Medrano en los contratos publicitarios y el otro sería para el organismo operador del agua en CIMAPAC. Correcto. Bueno, estaremos pendientes, no vienen términos, ¿verdad? Fechas de inicio ni nada. ¿Reacciones en el municipio y en el CIMAPAC, Carmen? Bueno, ayer, como ya fue un poco tarde cuando estuvimos revisando el tema, solamente podemos contactar al síndico Ramón Izaguirre y bueno, él celebraba esta decisión de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato porque comentaba que es necesario que ante cualquier indicio, aunque sea menor de presunta corrupción, pues es necesario que se revise y que se revise de manera exhaustiva y confía en que la administración a cargo de Edgar Castro Cerrillo entregue toda la información que sea necesaria para que la Auditoría Superior del Estado pueda realizar su trabajo. Esa fue la única reacción hasta el momento, estuvimos en contacto con... Ni la tesorera, ni el director de desarrollo urbano, ni el alcalde han querido hablar del tema, ni el director de CIMAPAC o el presidente del consejo. ¿Hasta el momento no, Arnoldo? Tengo entendido, porque por ahí el asunto lo está revisando la compañera, pero es segura que en unos momentos no se iba a dar una declaración el alcalde Edgar Castro Cerrillo, pero hasta este momento nada oficial todavía. Bueno, estaremos pendientes. Muy bien, más temas. Carmen, entiendo que seguimos... Le dimos voz al diputado panista Ismael Hernández con este asunto de su iniciativa para cambiar los términos del Código Civil sobre la manutención, la obligación de manutención a jóvenes, ya no menores de edad, porque se habla de hacerlo hasta los 24 años, para los padres de familia, ¿no? Así es, sí, pedimos su opinión. Y bueno, ahí nos estuvo platicando sobre otros estados donde ya se han implementado algunas... donde ya hay dos similares, por ejemplo, Nuevo León, Jalisco y, ay, no recuerdo el tercero. Pero bueno, está en Chacán, perdón. Nuevo León, Jalisco y Michoacán. A ver, si te acercas un poco la bocina porque se bajó el volumen. Ah, este, sí. Te comentaba que Nuevo León, Jalisco y Michoacán ya tienen una legislación de este tipo. Él aseguraba que no se está presentando la iniciativa como un tema personal, después de haber llevado este proceso, sino que pudiera beneficiar a muchas madres solteras y a jóvenes, pero sin poder dar datos precisos. Tenemos un video, no sé si haya tiempo, Arnoldo, de cómo verlo. Sí, es un poco largo, ¿verdad? Pero a lo mejor no lo vemos completo, pero vamos a escuchar, pues yo creo que es justo escuchar al joven diputado que, bueno, está... Él vivió una situación personal, dice que eso le ayudó a sensibilizarse. Él demandó a su padre para que le pagara un posgrado. Parece que perdió el juicio porque consideró el juzgador que ya después de haber tenido dos carreras, el padre había cumplido sus obligaciones. Y él busca darle más oportunidad a los jóvenes. Es un tema muy polémico. Hay quien dice que, bueno, sí, hay muchos padres desobligados. Hay quien dice, es excesivo esto. Bueno, vamos a escucharlo a él, Carmen, me parece. Me parece bien. ¿Se podrían beneficiar con esta iniciativa? Un millón cien mil jóvenes y un millón seiscientas mil mujeres que tienen hijos. Es así de claro. ¿Y todos estarían en la misma situación de esperar que...? Todos están susceptibles a poder ser beneficiar de esta reforma. Susceptibles. ¿Cuántos juicios se llevan en este sentido para que se siga pagando, por ejemplo, en su caso que pedía que se pagara todavía el posgrado que usted hizo en Barcelona, España? ¿Cuántos estarían en este supuesto para beneficiarse directamente con la reforma? Mira, hoy la justicia no se basa en esa estadística puntual porque muchos de los casos que nos hemos topado como grupo, hay muchas mujeres que ni siquiera creen que pueda llegar a la justicia y no lo intentan. Entonces yo sí quiero plantear cuál es el foco completo. Porque todas las mujeres que sean madres, y lo mismo los padres, van a tener esta protección. Lo mismo para un millón cien mil jóvenes. Porque no solo son los que hoy puedan estar en ese rango de edad, sino que la ley, al volverse ley, pasa en los otros estados. Entonces, cualquiera de ellos, nadie, tiene un blindaje para decir, a mí no me va a pasar. Y lo hemos visto en las consultas, en las universidades, en las polonias. Entonces hay mucha gente que va a llegar a esto y seguramente los datos van a surgir de manera muy puntual cuando se esté analizando este tema en la comisión. En promedio, un joven termina estudios de licenciatura entre los 22, 21 años de edad aproximadamente. Usted plantea que se extienda hasta los 24. Esto podría alcanzar para posgrado, que fue su caso particular. ¿Es necesario que los padres sigan cubriendo los gastos de manutención de un joven que después de una licenciatura busca un posgrado? Mira, aquí comento, es una imprecisión, porque no fui yo, no fui yo el que propuso 24. Es una iniciativa de grupo, grupo parlamentario. ¿Qué usted presentó? Tomamos referencias. Yo no la presenté, yo no soy el iniciante como tal, el iniciante fue el grupo parlamentario del PAN. Esa es una imprecisión. La segunda es que el señalamiento de la edad viene en múltiples factores. Efectivamente, una licenciatura toma entre 4 y 5 años. En promedio alguien va de los 18 a los 19 a terminarla en bachillerato. Sí, 17, 18. Bueno, 18. No podemos... Entonces hay que presentar una base géneral y que a los demás se tomaron como referencia los casos de estudio de los estados. Se tomó como referencia el grupo poblacional en Guanajuato prioritario. 70% de los jóvenes en Guanajuato están en ese rango de edad. Entonces se toma la referencia de los estados, se toma el grupo prioritario de jóvenes y el tiempo que toma ir a estudiar. Si a 18 le sumo 5, son 23. Si consideramos que aquellos jóvenes que vayan a invocar esta protección, seguramente dejaron de estudiar, porque parece fácil, pero ir al juicio toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo que se te haga justicia. Seguramente tuvieron que dejar de estudiar, porque mientras se da aquella circunstancia tienen que sobrevivir en alguna forma. Entonces esta ley se amplió un poco más, muy poco, es un año. Si a 18 le sumo 5, son 23 y 1, contemplando un proceso de titulación o adicional, que puede ser, a alguien que por esta circunstancia de... Carmen, pues escuchamos buena parte de sus argumentos. Pues muy convencido el joven diputado. Sí, sí, muy convencido. Además te regañó, dijo que era el grupo parlamentario, aunque es una idea de él, ¿no? El grupo lo apoya, es cierto. Él aseguró que, bueno, fueron en mesas de trabajo donde surgió la idea a través del grupo y que fue el que finalmente nada más la presentó. Pero sí, efectivamente, la idea inicial fue de legislador. Y bueno, en entrevistas también con el presidente de la Comisión de Justicia, que es donde se está revisando el tema, con el periodista Jorge de la Cruz Nieto, mencionaba que como diputados no pueden estar legislando sobre situaciones particulares. Entonces, en las mesas de trabajo que van a organizar, el diputado tendrá que justificar y exponer cómo podría beneficiar de manera colectiva y no tratarse solamente de un asunto particular para que pudiera prosperar esta iniciativa de reforma al Código Civil. Muy bien, bueno. Carmen, gracias. ¿Y algún otro tema? Pues estamos aquí terminando la firma del pacto de civilidad. Hoy vino a firmarlo Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el candidato de la coalición por Guanajuato al frente. Condenó los hechos sucedidos hoy en la mañana en el municipio de Salamanca y aseguró que con mayor equipamiento y más capacitación se puede garantizar la integridad física de los elementos, tanto de la policía estatal. ¿Le preguntaron de lo que pasó en Salamanca? Sí, así es. Así es. Sí, le preguntamos sobre esta situación y bueno, pues él le apuesta a la prevención y, perdón, al equipamiento y a la capacitación para que se pueda frenar ya este fenómeno que ha sido recurrente en Guanajuato, que es el asesinato. Pero mostró algo de consternación, ¿cómo lo viste? Digo, no es un hecho que ocurra todos los días, no es una muerte más, es un acto brutal lo que ocurrió en Salamanca. Sí, así es, sí, pues la verdad es que sí, sí, como un tanto preocupado Arnoldo porque además, bueno, también señalaba que esa sea una de las prioridades a partir del 26 de septiembre, el poder atender. Debería empezar antes, digo, el sexenio de Márquez no ha terminado, también debería estar Márquez ya poniéndose las pilas, son meses que no hay que desaprovechar, digo, eso es lo que yo pienso. Pues sí, pero bueno, él comentó que a partir del próximo 26 de septiembre, como nos gane la gubernatura del Estado. Y nada más mencionaba que durante el pacto él hablaba que ha cumplido de manera puntual con las autoridades electorales reportando los ingresos y egresos. Ya en la entrevista le cuestionábamos cuánto ha gastado Diego Sinué a 26 días de que termine la campaña política. Él comenta que hasta el momento se han reportado alrededor de 12 millones de pesos. Pero ¿cómo? Si en el anterior reporte ya llevaba más que eso, ¿no? La verdad no recuerdo estérnoslo, tendría que revisarlo, pero... El reporte del IE que publicó Correo, por cierto, iba como en veintitantos millones de pesos. Bueno, pues él menciona el día de hoy que ha reportado 12 millones de pesos. ¿Y el corte del IE cuándo se produce? No, es que no es Antelía, es Antelíne. Correcto. Sí, digo el corte, pero todavía no hay corte de mayo. No, porque se hace... Bueno, para presidencial creo que sí hicieron un corte en el Instituto Nacional Electoral. Para las gubernaturas no tengo eso hasta el final. Tengo entendido que eso está el final. Correcto. Carmen, muchas gracias. Estamos en contacto. Y si Tere tiene al rato información de reacciones sobre la auditoría, también nos avisan, por favor, para estar pendientes. Estamos pendientes. Gracias.